Doctor, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí de nuevo para hablar acerca de los problemas que afectan a nuestros pies, que son muy frecuentes y que, como lo hemos dicho anteriormente, pueden llegar a ser incapacitantes, incluso se puede llegar a perder parte del miembro inferior. Así es, así es. Hoy vamos a hablar de elomas. ¿Qué son elomas? Y tilomas, que son esas dos palabras que quieren decir. Pues no son más que callos, ¿sí? Los callos. Hay muchos estudios antiguos. Allá en los 60 hicieron un estudio de 5.400 pacientes con una historia clínica de exploración normal y encontraron que el 75%, casi 4.800 pacientes, tenían problemas de este tipo, callos o elomas. ¿En qué edad? Vamos por allá. Es algo muy menospreciado, el callo y los callos en los pies. Es más que todo un signo de algo que está más adentro. En la edad media, joven y edad media en adelante es cuando más se presenta. Y es un, porque te digo, es muy menospreciado. Es una consulta frecuente en podiatría y en podología. Muy, mucho, muy frecuente. Y te digo, haciendo estudios, diversos estudios anteriores, muy, muy, muy antiguos, vemos, por ejemplo, en el hombre, ¿qué es más frecuente? Las infecciones fúngicas, o sea, las infecciones por hongos, problemas fungales, úlceras. En la mujer, los callos, que son los tilomas, los elomas, perdón, los callos plantares, que son los tilomas, las hipercaratosis plantares, y los bunions, es el juanete. Eso es lo más frecuente en incidencia. Entonces, ahora, vamos a hablar de lo que son los callos, en qué partes están más frecuentes. Es casi siempre, trajimos unas diapositivas, no sé si las quieran empezar a pasar. Ahora, con disculpa que te interrumpa, cuando hay una callosidad, ¿qué dice que está pasando algo ahí? Por algo se formó ese callo. Exacto, mira, es una presión repetida y constante en cierta parte del cuerpo, casi siempre en el dorso de los dedos, mira, ¿ves? En el dorso de los dedos del pie, o interfalángico, ¿sí? Entonces, aquí en este pie, por ejemplo, tenemos en el segundo, en el tercero y cuarto dedos, y también tiene un juanetito de sastre, que es el quinto dedo, y un juanete o un alus valgus, o sea, es un pie con mucha patología. Casi siempre el pie senecto es así como se muestra aquí en pantalla. Y todo eso tiene solución. Entonces, claro, ver, por ejemplo, en un rato más yo creo pasamos un video que traje de una cirugía que hicimos este sábado, pero decir, por ejemplo, un callo, si no te molesta y no tienes problema, pues ahí va a estar el callo, pero generalmente estos, mira, estos que dan el quinto dedo, ahí en la porción lateral, es muy frecuente en mujeres y muchachas. Quizás por la anatomía del pie, por el calzado que se utiliza y todo. Eso es muy molesto al caminar en la deambulación. Y no te digo si rozas algún mueble o alguna parte o que te pegues por X. ¿Por qué muebles los callos? Por las terminaciones nerviosas, como quieras, están ahí y están vivas. El callo no es más que... Mira, tú sabes que la piel sufre un proceso de regeneración constante. ¿Sí? Bueno, en el callo, cuando tienes una presión repetida y constante, esa regeneración de la piel se hace más, se hace una hiperkeratosis. Y esa hiperkeratosis, mientras tengas esa presión, va creciendo hasta que se forma el callo. Para decirnos, ¿sabes qué? Es un callo, es una verruga, es un qué. Pues hay que distinguirlo, pero frecuentemente el callo, el loma, está bien circunscrito. ¿Sí? De color amarillo o blanco amarillento. Y a veces con eritema alrededor, eso es cuando ya te molesta mucho. ¿Sí? Cuando ya está bastante, bastante molesto. Entonces, cuando hacemos la exploración y vemos al paciente y decimos, ¿sabes qué? Pues traes lo que tienes es este problema. Hay dos formas, el tratamiento conservador, el delaminado que le llaman, que es rebajarlo, y el ennucleado, porque en el centro tiene un núcleo esos callos, y quitarlo. Ok, te quita el dolor, te alivia el dolor, pero generalmente es temporal. Entonces, tienes que acudir constantemente a que te lo estén rebajando, si no es que ya aprendiste tú a rebajarlo. Ojo, eso es en la población general. El diabético no debe hacer algo. Oye, ¿cuál es el famoso ojo de pescado? No, ese está abajo. Ese está abajo. Y el ojo de pescado sí tiene esa hipercretosis, pero abajo de esa hipercretosis hay una verruga vulgar. Muy bien. Muy diferente es. Si hay algo en el zapato que está molestando continuamente y fricción, se ha formado una callosidad. Un calzado inadecuado. Acuérdate que, mira, de cada 10 mujeres, casi 7, compran un calzado que no les corresponde. ¿Más pequeño? Más pequeño. Porque tienen que tener el suficito pequeño. Entonces, no les corresponde o el uso de tacón, que ya habíamos dicho, o el zapato es bastante estrecho. Entonces, todos esos factores intervienen para que se forme, para que esté el roce constante en la piel. Y eso, a la larga, va a hacer que el hueso, las falanges, se deformen. Entonces, esa deformación de la falange va a salir como un chipotito en la falange, que se llama una exostosis. Y ese chipotito va a ser ahora el que va a producir la fricción. Entonces, va a entrar en un círculo vicioso ahí mientras no se arregle todo esto. Es decir, mientras no use el calzado adecuado y no que se esté yendo a inuclar constantemente. Digo, lo pueden hacer y está muy bien hecho eso. Pero cuando quieres tener una solución definitiva, hay una cirugía definitiva para este tipo de cosas. De hecho, trajimos un video. No sé si nos quieren hacer el favor ahorita de pasarlo. Pasar el video. Un video de una pequeña cirugía. Es una cirugía pequeña que no tiene mucho problema. Ahora, doctor, disculpa que te interrumpa, pero de pronto se forman callosidades en el talón. También. Muchos se parten, se agrietan. Sí. Bueno, ese ya es. Hay varias enfermedades ahí. La primera es una tiña callosa, o sea, que tenga hongos en el talón. La segunda es una exostosis plantarosa, el problema de resequedad en el pie. Y la tercera es que muchas personas ya se pusieron muchos tratamientos ahí. Entonces, hay una dermatitis ahora arriba de todo esto. La más de las veces tenemos que hacer el tratamiento primero para el problema que trae el último, la dermatitis. Quitamos la dermatitis, llegamos a las grietas y llegamos ya al problema principal. Ya sea una tiña o una cirosis senil o una cirosis puede ser de antes, de mucho antes de tiempo. ¿Qué es lo que puede pasar en el talón, en la piel del talón? Lo más frecuente. Hay más cosas, pero lo más frecuente. Digo, porque hemos tenido cáncer en el talón, sí es muy, también es frecuente. Ya sabes que los cánceres son muy agresivos. O sea, melanoma, no hemos hablado del cáncer del pie, es bastante agresivo. Doctor, me dicen que ya está listo el video. A ver, vamos a ver el video. Mira, esta es una cirugía, ya el paciente ya está listo, son cirugías ambulatorias, con anestesia local, anestesia locoregional, si quieres, local. Y ahí estamos arreglando dos elomas, o sea, dos callos, en el quinto y en el cuarto dedo. Es una cirugía que dura unos 30 o 40 minutos y es una cirugía correctiva, se llama exoctosectomía. O es una remodelación del hueso, vamos, para que nos entiendan. Remodelamos el hueso y así el callo de la hiperkeratosis deja de presentarse y desaparece el callo y desaparecen las molestias. En esa paciente en particular es una paciente que trabaja en una escuela, en la limpieza de la escuela. Entonces, molestísimo para ella traer, le operamos los dos pies, de traer esos callos porque son muy dolorosos, mucho muy dolorosos. Entonces, quitamos los exos todos, arreglamos todo eso y perfectamente bien. ¿Esto, doctor, es por traer también el zapato muy angosto? Sí, 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 sí. Ay, mira, en mecanismos, la pronación subtalar, se llama pronación subtalar, pisas chueco, los pisos de chueco, ¿sí? Pisas adentro. Pisas para adentro, sí, pronación subtalar se llama. Esa es una de las causas. El exceso de peso. A veces la mala higiene. Ahorita nada más en... Ahorita...